En entrevista, el candidato por el Distrito 8 del Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo, Francisco Martínez Neri, comentó que a pesar de los conflictos sociales que se viven en Oaxaca, el proceso electoral se desarrollará de forma pacífica. El candidato aseveró que México vive un gran problema de corrupción por parte de las autoridades federales, citando el caso de las propiedades del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Acerca de casas que se descubren ahora de Osorio Chong, que es el secretario de Gobernación, nada más y nada menos. Entonces, es un hecho muy grave. Nuestros gobernantes, los gobernantes federales, tienen un 4 de calificación en términos de moralidad, o sea, un 4% de un gobernante, como una calificación que obtiene y que nos está gobernando. Entonces, me parece que es sumamente grave y seguramente esto dará origen a una recomposición de la Cámara de Diputados. De los 500 creo que el PRI va a perder la mayoría. Lenny Martínez corroboró que por estos hechos el partido tricolor puede restar votos. Aclaró que la corrupción es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el país, razón por la que es necesario comenzar a erradicarlo. El candidato puntualizó que no hay autoridad moral para gobernar. Es por ello que dijo, sería conveniente la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El problema está en que nuestros gobernantes, particularmente el presidente de la República, no tiene autoridad moral para poder hacerlo. Inclusive yo creo que debiera pensar el presidente en renunciar, para que hagamos un gran pacto nacional y podamos avanzar de otra manera. No podemos perder el tiempo. Le quedan todavía tres o cuatro años a este señor, tres o cuatro años de corrupción. No la va a combatir, no es su vocación. Es más, él trae varios problemas. Se acaba de descubrir también que no tiene estudios. Eso dice mucho también de la ilegitimidad de un gobernante. Entonces yo diría que sería muy importante que el presidente fuera pensando en su renuncia para poder pensar en la estructuración de un nuevo orden social en el país. Finalmente el candidato expresó que en su paso por la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca se percató de que existe un déficit de apoyos económicos para este sector. Lo que falta en Oaxaca en materia cultural es en principio la cuestión presupuestal. O sea, hay un presupuesto de 23 millones de pesos federal que me parece raquítico. Yo decía haciendo cuentas que si aplicáramos en 570 municipios el presupuesto les tocaría de a 60 mil pesos por municipio. ¿Qué se puede hacer en materia cultural con 60 mil pesos? Es absurdo. Entonces yo creo que una primera tarea de Estado es incrementar los presupuestos y por supuesto una tarea de las autoridades en materia de cultura es revisar los programas de carácter cultural. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.